Empleados de salud solicitan, por medio de protestas simultáneas en varios puntos del país, que se haga una cuarentena obligatoria, para disminuir las cifras de casos positivos de COVID-19. Alrededor de 30 empleados de salud se manifestaron esta mañana en el sector El Triángulo en San Miguel, solicitando una cuarentena estricta, justifican que los hospitales están colapsados y no hay cupo. Doctores y enfermeras de Usulután también se sumaron al pronunciamiento, y lamentan los fallecimientos de trabajadores del sector salud. Esta misma mañana, personal del Hospital Francisco Menéndez de Aguachapán bloquearon el paso del puente escalante, manifestándose y exigiendo al Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, personal de salud del Hospital Rosales se manifestó, y marchó con un ataúd envuelto en papel con letras en rojo diciendo Minsal. La marcha se desplegó desde el hospital hasta la Asamblea Legislativa, exigiendo a los diputados la aprobación de una ley de emergencia y una cuarentena obligatoria durante 15 días, esto para bajar la curva de casos de COVID-19 en el país. El ministro de Salud, Francisco Alaví, expresó durante una entrevista en un canal local que en ningún momento se está tratando de ocultar que el sistema de salud está saturado. Este es un informe para la prensagrafica.com Y en la sala de lo constitucional ¿Qué es ese mismo? ¿Qué es, lo que tenemos en el hospital hospital? ¿Qué es el propio Sepúnt деревlo? ¿Qué es, lo que dentro del hospital hospital? ¿Qué es, lo que duro hayan refugiado kend Carn quel sector de los prop�amos decirnos laagers? Sí, lo queחamos con perfumes de acercamiento bien SUiremos. ¿Dien? ¿Cómo se alteran los findos sabores también? ¿You no? ¿Qué es la prensa que liquid baht niet peacefulemente bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es la relación extraño de ro Spectuno? ¿Qué es la Pause Antiencia? Gracias.